Caballero, caballero pesado, 127 libras exactas, en esta esquina, su contrario, el atlante En Panamá, 128 libras exactas, cajas, aclarando oficiales, Medardo Villalobos, Bolívar Araúz y Marcos Torres El árbitro es Guillermo Pérez Pineda, información que nos brinda Triumph Law Office La fecha es el sábado 28 de junio del año 2003 El escenario es, como ustedes lo pueden identificar por esa estructura de pecho, el gimnasio Roberto Durán Es decir, el mismo gimnasio Nuevo Panamá, ya con el nombre de Roberto Durán Pero sin la remodelación aquella a la que fue sometido, que le dio el nuevo nombre de Arena Roberto Durán Y apenas van 15 segundos de combate, ya el público está gritando, escogiendo a su favorito y apoyándolo Hay un señalamiento del árbitro para que tengan cuidado y eviten los cabezazos, por muy accidentales que sean Esta era la primera de las dos veces que se enfrentaron el chilicano Rodinés Caballero Fácil de identificar por los corones de su provincia en su pantalón Y el otro es de la capital, Armando Rojas, al que apodaban Monito Reitero, sábado 28 de junio del 2003 en el gimnasio Roberto Durán Pelea pactada a 8 rounds en 128 libras Monito Rojas ha venido a presionar Ha metido el acelerador desde el primer asalto, pero ha encontrado respuesta Y que bonito contragolpeo por parte de Rodinés Caballero Se mostró sorprendido en los segundos iniciales por el ataque de Rojas Pero vean ustedes allí que bien esquiva golpes Ha su giro elegante para salir y dejar a su oponente pagando en las cuerdas Ya reabrió Giorgio's Pizzerías y Restaurantes Estamos en la entrada del bosque en la tumba muerto En Albrook Mall, en los pueblos 2001 Villalucre, Westland Mall y Brisas del Gol Síganos en Instagram, arroba pizzerías Giorgio's Primer asalto de la pelea pactada a 8 Ya esos empezaron a golpearse con fuerza desde temprano Escuchen ustedes lo potentes que se escuchan los golpes En esta grabación del camarógrafo profesional José Martínez Si usted necesita representación o asistencia legal en Japón Llame a la firma de abogados Trion Sigue presionando Rojas aunque ha tenido que reorganizarse un poco Porque de lo que él le ha metido a la pelea Ha encontrado una respuesta interesante por parte de Rodríguez Caballero Un boxeador que en los guantes de oro había tenido muy buenas representaciones De su provincia chilicana Y que ya en profesional no había tenido reparo en enfrentarse a los mejores En ese momento ahí se está sacudiendo de encima otra vez a Rojas Tiene que reorganizarse Rojas porque ha encontrado respuesta y de la buena por parte de Caballero en este primer round Seis ganadas, cuatro perdidas tenía Rojas en ese momento Tres triunfos por knockout Armando Rojas había ganado siete Perdió dos y empató tres hasta ese momento Vemos esa acción en la que Rojas presionaba Pero Caballero respondía Pegaba, esquivaba los golpes Y luego con giros como este Hacía que su oponente quedara prácticamente lanzando golpes al aire Tarsuri Sports de New Generation Embordado, serigrafía, sublimación, confección de uniformes deportivos y artículos promocionales Anuncia el segundo asalto En pantalón morado y amarillo Armando Molito Rojas de la capital Roynet Elmus Caballero Que pesó 127 libras Es el de verde y rojo Sigue atacando ahora a Caballero Como decíamos nos sorprendió un poco Rojas al irse Francamente a la ofensiva En ese primer round Pero en este segundo siguen al mismo ritmo Frente a frente soltándose con todo Si usted necesita representación o asistencia legal en Japón Llame a la firma de abogados Seguimos en la acción del segundo round Si esto llegara al límite La decisión sería la que están anotando los señores Bolívar Araúz, Medardo Villalobos y Marcos Torres Reitero la fecha sábado 28 de julio de 2003 Que están sonando con todo Están tirando a bloquearse Desde el mismo primer asalto Y en este segundo la situación no ha variado mucho Si lo notan esta es una grabación a una sola cámara De una pelea que estaba siendo producida y transmitida en directo por una televisora local Esta es una grabación que realizó José Martínez para un noticiero que producíamos en otro canal Pero a Martínez le gustaba grabar las peleas completas y no perder ni detalle para tener todas las caídas, los knockouts y demás Así que le dedicaba tiempo a su trabajo y con mucho amor Como pueden ver ustedes grabó el primer asalto junto al ring Pero las televisoras que tenían derechos pues eran un poquito egoístas o celosas en eso Y se les entiende Así que lo sacaron de allí Y se fue y se acomodó por allá por butacas A realizar esta grabación Que les presenta la acción del tercer asalto El segundo lo habrán encontrado ustedes muy corto Y es que no se pudo grabar completo En esto de que el camarógrafo se movía desde el ring side hacia el área de las tacas Y trataba de acomodarse por allá Donde tuviera un ángulo bueno para seguir grabando Y siguen los intercambios entre Reynel Caballero y Armando Monito Rojas Lo curioso es que hoy en día, 17 años después Usted le pregunta a las famosas televisoras por las grabaciones de esta pelea Y nunca las guardaron o las borraron O simplemente no saben dónde las tienen Los promotores por su parte Nunca recibieron una copia de la transmisión de estos combates Así que lo que salva la historia de nuestro boxeo hoy en día Son estas grabaciones hechas prácticamente en la clandestinidad Y ahí está Caballero presionando a Monito Rojas Ante el ataque de Rojas ha tenido que responder Ya reabrió Georgios Pizzerías y Restaurantes Estamos en la entrada del bosque en la tumba muerto En Aldrich Mall, en los pueblos de Filuno En Villalucre, Westland Mall y Brisas del Golf Síganos también en Instagram Arroba Pizzería Georgios El primer asalto se le dio a Ruinet Caballero por la buena respuesta que estuvo Peleando al contragolpe El segundo asalto La grabación fue muy corta Usted puede anotárselo a cualquiera de los dos porque fue un asalto de alternativas Pero en este, vean ustedes Rojas como se ha llevado a Ruinet Caballero contra las cuerdas Y aunque encuentra buena respuesta Es Rojas el que está pegando más y recibiendo menos Debe venir muy confiado y con una gran preparación física Armando Rojas cuando ha decidido pelear a este ritmo Desde el arranque de un combate que es a 8 rounds Rojas había ganado 7, había perdido 2 y había empatado 3 En un total de 12 peleas Mientras que Ruinet tenía 10 peleas, 6 ganadas, 4 perdidas Suena feo, 6 ganadas, 4 perdidas Pero es que le tocó pelear 3 veces seguidas con Ricardo el Mestrito Córdoba Perdió 2 por decisión y una por notado Omen Sandito Ya abrió Archibald Boxing Academy En Residencial Verona, Corregimiento 24 de Diciembre A unos 500 metros de la última estación de la línea 2 del metro de Panamá Entrene con los mejores en Archibald Boxing Academy Sigue los intercambios y lo bueno no es solamente lo reñida que está la pelea Sino la buena técnica que presentan ambos Tanto ofensiva como defensivamente Se acabó el tercer asalto y este se lo anoté a Armando Rojas Reitero que el primero se lo vi a Ruinet El segundo no me atrevo a calificarlo Porque fue un asalto reñido el cual no tengo la grabación completa Pero el tercero, este que acaba de pasar Se lo vi a Armando Mojito Rojas precisamente por esa presión que metió En la que sacaba provecho en los intercambios Se llevó a Ruinet contra las cuerdas Vean ustedes el óper de derecha que le pegó allí Sábado 28 de junio del año 2003 Pelea a 8 asaltos en 128 libras Rojas pesó las 128 exactas Ruinet pesó 127 Vean ustedes el largo intercambio en esta repetición De la acción del tercer asalto Como decía Ruinet Caballero perdió tres veces con Ricardito Córdoba Comenzandito su carrera Había ganado dos peleas y vino enseguida Las veces que quisieran pagarle por pelear con Ricardito Córdoba Él venía Interesante que también perdió con Wíber García Otro prospecto de la capital En esa racha de cuatro peleas seguidas que perdió Ruinet Carzuri Sports de New Generation También tenemos trofeos, medallas y placas conmemorativas Síganos en Instagram Arroba Carzuri Sports Les presenta la acción del cuarto asalto Atacando ahora Ruinet Caballero Se ha llevado contra las cuerdas a Rojas Que parece que está replegándose por momentos Y es que lo decíamos Pelear a ese ritmo Solo se puede hacer si usted está confiado Que tiene la mejor preparación física del mundo Ahí como que retoma la acción ahora a Rojas Después de haber tomado un par de segundos de retroceso Giorgio's, pizzerías y restaurantes Con lo mejor de la cocina mediterránea Y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad Ya reabrió En la entrada del bosque en la tumba muerto En Albrook Mall En los pueblos 2001 En Villalucre, Westland Mall Y Risas del Gol Acción del cuarto asalto Pelea pactada a ocho El público disfrutándola desde el inicio Ruinet Se había ganado a varios buenos también Ahí tenía seis victorias El chiricano De hecho, antes de esta pelea Había triunfado dos veces en combates realizados En las carteleras de Mr. Kicks Allá en la arena de Colón Le ganó a Rosano Lawrence Y a Raúl Pampán Bernier El que llamaban La mejor mano izquierda de Panamá en su momento Ustedes pueden observar La cámara que está sobre la estructura que llaman la grúa Que da un ángulo muy interesante Y muy versátil de la acción sobre el ring Pero eso es en la transmisión en vivo Esta fue una grabación a una sola cámara Pero con muy buena calidad Como ustedes pueden apreciar Ahí están otra vez golpeándose con todo La derecha de Ruinet Caballero Cuando se estaba acabando el cuarto asalto Y a pesar de que intentaba agarrarse de la cuerda Rojas cayó Solamente tiene que incorporarse Y sonará la campana Recibe la cuenta De 8 segundos de protección Se reanudaba la acción Cuando suena la campana Ruinet Caballero había tenido Un buen comienzo de asalto En este cuarto Y observen aquí En esta acción Hubo un golpe a la zona media Ahí Buscando el hígado Que hizo que Monito Rojas Diera un par de pasos atrás Se acomodara el pantalón Mirara a su esquina Y Ruinet se dio cuenta Que podía sacarlo Y ahorrarse algunos golpes en el camino Así que se fue encima Pero intentó golpearlo a la cabeza Rojas buscaba distancia Para tratar de retomar aire Ruinet en vez de seguirlo golpeando abajo Se fue a pegarle arriba Y eso dio la oportunidad A que Monito Rojas Que ya tenía bastante experiencia amateur Y como dije En unas 12 peleas profesionales A este momento Buscara aire Se recuperara Tuviera un buen regreso en el asalto Sin embargo el cierre Es lo más notable que ha habido En esta pelea Y es que cuando ya habían sonado Las claquetas Que indicaban menos de 10 segundos Para terminar el asalto Se fue encima otra vez Ruinet Caballero Y vamos a ver El momento en que le mete la derecha En toda la mandíbula Cuando Rojas estaba cerca De las cuerdas Pudo haberse agarrado Y evitar un 10 a 8 En ese asalto Pero El guante se le resbaló De la cuerda blanca Y cayó Así que 10 a 8 El cuarto asalto Para Rojas Y el caballero Que no importa Como usted haya anotado El segundo round El ciricano debe estar adelante En la puntuación Vemos ahí cerquita Al árbitro O al juez Marcos Torres Que obviamente Ya a ese momento Anotaba el 10 a 8 Porque lo que faltaba Era prácticamente Dos segundos Para que terminara el round Vamos a irnos ahora A la acción del quinto A ver se controla Presentado por Triumph Law Office If you need legal advice In Japan Call Triumph Law Office C-O-8-0-5-5-3-1-0-1-1-1 Si usted necesita Representación O asistencia legal En Japón Llame a la firma De abogados Triumph Sale con todo Rojas caballero Porque tiene que venir A probar A Rojas Terminó mal El asalto anterior Rojas cayó Cuando faltaban Prácticamente un par De segundos Ahí Menos de 10 segundos Así que Riné tiene que venir A presionar A ver si todavía Está mareado Si puede sacarlo En este asalto Es el quinto La pelea es pactada A 8 Pero parece Que alborotón A Vispero Allá Caballero Se le fue encima A Rojas Y Rojas Tiene respuesta Tiene aire Tiene ofensivas Se ha puesto Aún más Interifante Este combate Armando Bonito Rojas Era un boxeador De muy buena Formación Amateur Él venía Con ese grupo De boxeadores Del doctor Roberto Grimaldo Archibald Boxing Academy En la 24 de diciembre Residencial Verona Vaya a entrenar Con los mejores Como decíamos Armando Rojas Tuvo Una buena carrera Con ese grupo De boxeadores Que incluía A Reinaldo Frutos El Huracán Mosquera El Loco Mosquera Ricardo Córdoba Chemico Moreno Había otros Por allí El Diablo Valencia Wilmer Gómez Tantos otros De los del Cucurudú El grupo Que agitaba El doctor Roberto Grimaldo Ganó Sus primeras Dos peleas Monito Rojas Y después Empató Con dos Chiricanos Javier Espinosa Y Jorge Sabudio En combates Bien bien reñidos Y nivelados Le ganó A Martín Márquez Dos veces Perdió el invicto Con José Lindio Miranda Con el que después Empató Le ganó A Rafael Rivas Otro bolsador De muy buen nivel Y perdió Con Pelinchín Caballero Así que En el momento De este combate Tenía siete ganadas Dos perdidas Una contra Lindio Miranda Y otra contra Pelinchín Caballero Y tenía Tres empates Monito Rojas Una pelea Que en papel Esta pelea Era muy nivelada Vean como se va encima Ahora Rojas El que terminó cayendo En el asalto anterior Está presionando En este quinto Y cuidado Porque veo Abriendo la boca Allá A Ruiné Caballero O le molesta El protector vocal O simplemente Está jalando aire Y ya lo decía Desde hace un rato Si Armando Rojas Vino a presionar A este ritmo Desde el primer round Es porque confía En su preparación física Allí votó El protector vocal Caballero Y el árbitro No le gusta el asunto Manda a Armando Rojas A una esquina neutral Y no solamente Manda que le enjuaguen El protector vocal Y se lo coloquen Sino que le está dando La instrucción A Ruiné Caballero De que evite Votar el protector Como decíamos Hace unos segundos O se está quedando Sin aire Sin aire O simplemente La pieza vocal No le amolda bien Le queda un poco Incómoda Yo más bien Pienso que se está Quedando sin aire Porque lo trabajó A la zona media Fuertemente Monito Rojas Como vemos En estas repeticiones Rojas tenía Como entrenadores A Héctor Rangel Y el señor Ya fallecido José Ferrer El que apodaban Chong También estaba José Murillo Que ahora es un entrenador De cierta experiencia El que apodaban Colombia José Murillo Vemos la acción En donde Caballero Golpeaba Buscando la cara Pero Rojas Pegaba a la zona media Y vemos el momento En que Ruiné Caballero Simplemente Se quitó El protector Bucali Lo tiró Y eso lo observó El árbitro Pérez Pineda Y le llamó La atención Eso fue En el quinto round Anóteselo usted A Armando Monito Rojas Viene la acción Del sexto La pelea es pactada A ocho El sexto es presentado Por Car Suri Sports De New Generation Bordado Ceregrafía Sublimación Confección De uniformes Deportivos Y artículos Promocionales Síganos en Instagram Arroba Car Suri Sports Va para encima Monito Rojas Pero siempre Encuentra respuesta Por parte de Ruiné Caballero Una pelea muy reñida Se va con un asalto De uno Otro asalto Para el otro El siguiente de nuevo Para el primero Y en fin Aquí lo que está claro Es que en el cuarto round Terminándose el mismo Roinet logró derribar Armando Rojas El público bien metido En el combate Esto es boxeo De Panamá Por Héctor Villarreal Rescatando la historia De nuestro pugilismo Y llevándole a usted Entretenimiento Del bueno Ahora en tiempos De pandemia Y de cuarentenas Y de encierros Estamos viendo El deporte Que a usted le gusta El que debe ser considerado Un símbolo patrio De nuestro país Símbolo patrio De Panamá Y además de esto Estamos viéndolo Como más se gozaba Con público Sin tapabocas Gritando a más no poder Todo lo que estaban viendo Peleas como esta Si usted necesita Representación O asistencia legal En Japón Llame a la firma De abogados Trion Como dije Esta es la acción Del sexto round Y aunque intenta Presionar Armando Rojas Está sacando Como un segundo aire Roinette Caballero En sus respuestas Se los sacude De encima Inmediatamente En la esquina De Roinette Caballero Estaba su entrenador Original El de boquete Demetrio Ramiro Rodríguez Y estaba siendo Ayudado por El que apodaban Yello Magia Sergio Con ellos Estaba Mario Justine También Que lo vemos Gritando en esa esquina Bien ese gancho A la zona media Por parte De Rojas Por ahí Estaba soltando Su mano Caballero Que ahora Asume el rol De atacante Otra vez Muy animado En su ataque Roinette Caballero Se lleva Se lleva a las cuerdas A Rojas Pero no le es fácil Combinarlo ahí Que swing de cintura Que swing de cintura Tiene Armando Rojas Para hacer fallar A su rival Allí cerquita Y meterle las manos A la zona media Como le está haciendo Ahora Para tratar De sacudírselo De encima Que buen asalto Realmente han traído Muy buena preparación Los dos Para poder soportar Tanto castigo Sobre todo A las regiones blandas A los costados Al abdomen Esta pelea Se realizó El sábado 28 De junio Del año 2003 En el gimnasio Roberto Durán Cartelera de promociones Y eventos Del Istmo Interesantes intercambios Entre Roinette Caballero Y Armando Rojas Cinco knockouts A su haber Tenía Monito Rojas Tres knockouts Había propinado Roinette Caballero Vamos a prepararnos Ya para ir pronto A la acción Del siguiente round Que va a ser El séptimo Y ahí le están haciendo El árbitro Le está reclamando A Roinette Caballero Diciéndole Tienes que ponerte El protector local Lo revisó Para ver si lo tenía Y le está advirtiendo Que no puede votarlo Si usted necesita Representación Asistencia legal En Japón Llame a la firma De abogados Triumph Que les presenta El séptimo asalto Pelea pactada A ocho Y muy reñida Hasta ahora Si alguien Pudiera tener Un punto de ventaja En este momento Yo creo que sería Reynette Caballero Porque aquí lo que está Claro es que En el cuarto asalto Él derribó Armando Rojas En una pelea Que si le quitas Esa caída Se ve bastante reñida Y pudiera estar Hasta empate De no ser así Trata de mantenerse Alejado Caballero Se nota brincando Buscando distancia Ya reabrió Georgios Pizzerías y restaurantes Estamos en la entrada Del bosque En la tumba muerto En Albrook En los pueblos 2001 En Villalucre Westland Mall Y Brisas del Golf Sigamos también En Instagram Arroba Pizzerías Georgios Muy buen trabajo Hasta ahora Del árbitro Guillermo Pérez Pineda Con calma Va avanzando Allí Armando Rojas Tratando de Buscar la forma De meterse Porque él sabe Que los golpes A la zona media Le están haciendo daño A su rival Y es que desde El quinto asalto Hacia acá Desde que pasamos De la primera mitad De la pelea Los gritos De los capitalinos Son Abajo Abajo Dale abajo Es lo que le gritan A Monito Rojas Pero no es fácil Cuando un romero Caballero Que tiene tanta experiencia Que tiene buena pegada Se viene bien preparado Que sabe lo suyo Que es un guerrero Que está tratando De mantenerse a distancia Allí Trata de sacudirse A Rojas Cada vez que Este se le acerca Pero no quita El pie del acelerador El de la capital Va para encima Dos boxeadores derechos Cuyos estilos Se han Acoplado Para que se haga Una pelea bonita De verdad Entretenida Una pelea De muy buena técnica Para hacer lucha Eso que están peleando Dos asaltos Que eran preliminaristas En ese momento Buena la derecha En largo Al rostro Por parte De Monito Rojas Pero él quiere Meterse Para golpear A la zona media Y no lo deja Hace pasos laterales Da un pasito Atrás Suelta el jab Para mantener Alejado A su rival A veces Suelta golpes Simplemente Para mantener La distancia Bien El gancho De izquierda A la zona media Por parte De Rojas Lo tiene Contra las cuerdas Se está amarrando Roinette Caballero Quiere que esto Se acabe rápido Se está acabando El round Pero Roinette Tiene que defenderse Como pueda Porque tiene A Monito Rojas Encima Y este quiere Golpearlo A la zona media No se quiere Dejar golpear Allí Roinette Están doliendo Esos golpes Se acabó El asalto Y vamos a ver Esas repeticiones Como Rojas Se acercaba En vez de pegar A la cabeza Sabía que el trabajo Tenía que seguirlo Haciendo al cuerpo Se metía Ese gancho De izquierda Le revolvió El hígado A Roinette Caballero Que dio un par De pasos Hacia atrás Y fue a buscar Como sostenerse Contra las cuerdas Y cubrirse Para no ser golpeado Allí A estas alturas Un golpe a la cara Le duele Menos que un golpe Al abdomen Tremendos recursos Tienen estos dos boxeadores Ambos han tenido que Reponerse de situaciones Adversas En esta pelea Rojas estaba haciendo Lo que le ordenaron Golpear a la zona media Y le está dando resultado En ese momento Ya habían sonado Las plaquetas Indicando que faltaban 10 segundos Para terminar el asalto Y Roinette soñaba Con la campana Hasta que por fin Sonó Estamos en la acción Del octavo y último Asalto presentado Por Carzuri Sports De New Generation Esperemos trofeos Medallas Y placas conmemorativas Síganos en Instagram Arroba Carzuri Sports Octavo y último Y va encima Bonito Rojas Porque sabe que Él cayó Y el problema Aquí Es que la pelea Está demasiado Reñida Y él puede Sacarlo por Knockout Si le sigue Pegando a la zona media Porque el que terminó Más flojo Y el asalto anterior Fue Roinette Caballero Y precisamente Fue por el castigo Al abdomen Ahí se acaba de Caer el protector No sé si lo soltó Voluntariamente El árbitro dice que sí Le está mandando A descontar Un punto En la tarjeta De cada uno De los jueces Por haber votado El protector bucal Ya se lo habían advertido Varias veces Pero Roinette Se la jugó Él necesitaba aire Votó el protector bucal Y en los 15 20 segundos Que demoraban En irlo a enjuagar Y volver a ponérselo Tomó aire Y aquí está guerreando Parece que le sirvió Ese descansito A Roinette Caballero Y viene para encima Porque hay una gran diferencia Entre ganar y perder Este asalto Si él gana este asalto Queda empate Por el descuento de puntos Pero si lo pierde Lo pierde por dos puntos Y pudiera estar perdiendo La pelea O por lo menos Arriesgándose a un empate Con Bonito Rojas Que ha hecho un buen combate Así que Roinette Está obligado a ganar Este último asalto Porque lo que sucedió Con la caída De Bonito Rojas En el cuarto round Pudiera nivelarse Si él pierde este asalto Bonito lo gana 10 a 8 Así que viene Roinette Para adelante Y el público Disfrutando este combate 8 asalto 8 asaltos Que se están terminando Ya Y que se han ido rápido Todo el público Metido de lleno En la pelea Ahora es Roinette El que tiene un poco flojo A Rojas Que está buscando distancia Ahora Roinette Lo llama a pelear Tremenda demostración De estos dos muchachos Esto es boxeo panameño Ahora el que amarra Es Rojas Y es el que sueña Con que suene la campana Porque se ha buscado Tremendo lío Roinette Caballero Hizo un buen negocio Botó el protector Para coger aire Y que no lo noquearan Y aceleró con todo Y está soltando Todo lo que te irá En el tanque de gasolina Va a buscarlo Roinette Que debe estar ganando Este asalto ya Trata de responder Rojas allí Pero el que está sacando La mejor parte En el último round Es Roinette Caballero Para poder que este asalto Le salga a Lulo Porque si lo gana Esa ventaja De 10 a 9 Desaparece En el momento Ahí se dejaba de golpe Bajo Benito Rojas Pero Benito le dice Pelea Que no hubo golpe bajo Y va Roinette Para encima Ganando este último asalto Roinette Caballero Pudiera estar asegurando La pelea Buen gancho al rostro Por parte De Rojas Con la mano izquierda Cuando sonaba la campana Y terminaba El gran encuentro Esta gran demostración En medio de aplausos Del público Vamos a ver Repeticiones De ese último asalto Cuando ya subió Héctor Rangel El señor John Ferrer A atender A su boxeador Rojas Que trajo Una excelente Preparación Y una muy buena Estrategia Muy buena técnica Que bien preparado Para este combate Ni hablar del Chiricano Con boxeo De muy buen nivel Y una excelente Preparación Y resistencia Sobre todo Roinette Caballero Entrenado Por Demetrio Ramiro Rodríguez El entrenador De allá Del gimnasio Los Naranjos En Boquete Y asistido Por algunos Entrenadores De acá De la capital Pegaba bien A la zona media En ese último Asalto Rojas Pero la mayor Parte del mismo Tuvo el dominio Roinette Caballero Excelente combate Reitero Que después De este Vino una revancha Que tal vez Veremos algún día También aquí En boxeo De Panamá Por Héctor Villarreal Y claro Que una pelea Como esta Merecía una revancha Ahí está el momento En que soltaba El protector Bucal Roinette Caballero Deliberadamente Y el árbitro Le dijo Ya te lo había advertido Y le descontó Un punto Cuando más Dolía Porque esto Le comprometía Una pelea Que en un momento Parecía Tener de su lado Ya Más repetición Condiciones De su último asalto Como pegaba La zona de media Rojas Pero ya había tomado Aire Roinette Caballero Y había decidido Jugársela Presionando Soltando Todo lo que tenía En este último asalto Realmente El ganador En un combate Como este Es el público Que presencia Boxeo del bueno Ya están Ya están por anunciar Las puntuaciones De los jueces Bolívar Araúz Medardo Villalobos Y Marcos Torres El anunciador oficial Que también Era comisionado De boxeo El señor Rogelio Pérez Hombre de mucha Experiencia Que lo primero Que hizo Al acercarse El momento De anunciar La decisión Fue pedir Aplausos Para ambos Boxeadores Y el público Pasó aplaudiendo Toda la noche Porque peleas Como esta Merecen eso Una reacción Positiva De la gente Que paga Por ir a estos Espectáculos Vamos a escuchar La decisión Un aplauso Cálido Para estos Los muchachos Que hoy Van realizando Ahora si Ahora si La decisión De los jueces El juez Bolívar Arauz 75 Por 77 A favor De Caballero El juez Medardo Calobos 77 Por 70 A favor De Monito Rojas El juez Marcos Torres 76 Por 75 A favor Del ganador Rodiné Caballero El ganador Por decisión Terminida Rodiné Caballero Bueno El ganador Por decisión Dividida Rodiné Caballero Esa misma noche Se iniciaron Las conversaciones Para una revancha Que llegó Un par de años Después Soy Héctor Villarreal Esto es Boxeo De Panamá Y Un par de años De Panamá Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!